Queridos hermanos y hermanas de todas las comunidades de la diócesis, hoy con mucha alegría nos reunimos en la casa de nuestra patrona diosesana, David de María, la Inmaculada Concepción de Concordia. Ahora, venimos a festejar a nuestra Madre, por eso somos muchos que con alegría estamos celebrando esta Eucaristía, esta fiesta de la fe, homenajeando a la Virgen María, los hijos que venimos a homenajear a la Madre del Cielo. Nosotros lo sabemos, por el bautismo fuimos incorporados a Cristo, somos cristianos, es decir, por el bautismo somos discípulos de Jesús, por eso la tenemos como Madre. Recordemos que Jesús crucificado se le entrega al discípulo amado diciéndole, ahí tienes a tu Madre, y desde ese momento el discípulo la recibió en su casa. Le digo algo que todos sabemos, no hay vida familiar sin una mamá, no hay vida familiar sin una madre, la Iglesia es familia de Dios, por eso amamos a María, la veneramos y la festejamos, como Madre de cada uno de nosotros y también como Madre de la Iglesia. Y hoy hemos venido como peregrinos, venimos a la casa de esta Madre, de nuestra Madre, para agradecerle, para pedirle y para contarle de nuestras vidas. Tantas cosas para compartir de corazón a corazón con la Virgen María, como cuando uno comparte con su mamá, le comparte las alegrías, le cuenta las cosas lindas de la vida, de lo que han transcurrido en el último tiempo. También le pide consuelo, porque con la Madre uno comparte los dolores, los sufrimientos, y también le pedimos, le suplicamos por nuestras necesidades y también le suplicamos por tantas personas que con amor llevamos en el corazón. Por eso venimos a la casa de la Madre para compartir como hijos, para hablarle a la Virgen como nuestra mamá, es nuestra mamá, la mamá que Jesús nos dejó, que se le entregó al discípulo amado, que nos representa a todos. Pero también venimos acá, a la casa de nuestra Madre, porque queremos fortalecer nuestros lazos de fraternidad, para hacer cada vez más una Iglesia familia, una Iglesia que ensancha su tienda para acoger a todos con cordialidad y misericordia. También yo vengo por primera vez como peregrino. Como cristiano y como obispo también necesito del cuidado maternal de María y vengo a poner en su corazón mi servicio pastoral entre ustedes. El hermoso texto del Evangelio, según San Lucas, que hemos proclamado, nos dice que María fue llena de gracia, así la saluda el ángel. Es decir, María fue preparada desde su concepción para una misión. Y esa mujer, preparada desde siempre para ser la Madre del Hijo de Dios, es llamada por el ángel Gabriel, el mensajero de Dios, para encomendarle la misión que cambiaría definitivamente la historia. Y María responde, responde con prontitud, hágase en mí según lo que has dicho. El Evangelio que hemos escuchado nos retrata a la Virgen como una mujer creada y preparada por Dios para ser llamada a un servicio concreto, ser la Madre del Salvador, llamado al que ella responde con generosidad y con mucho amor. Ama a Dios, estira la Palabra de Dios, por eso responde con generosidad y mucha disponibilidad de corazón. María es entonces para nosotros modelo de creyente, modelo de escucha de la Palabra de Dios y modelo de respuesta generosa a un llamado vocacional. Esta celebración de la Virgen que tiene como lema María, ayúdanos a descubrir nuestra vocación, nos tiene que hacer pensar y caer en la cuenta que también a cada uno de nosotros Dios nos ha pensado y nos ha creado para una misión. Cada vida humana es sagrada porque es querida y creada por Dios. Dios tiene una ilusión, un proyecto para cada ser humano concebido. Por eso, a cada uno de nosotros nos llamó a la vida, a cada uno de nosotros Dios nos hizo sus hijos y nos llamó a una misión. Hemos recibido una vocación. Algunos a ser esposos y padres de familia. Otros fuimos llamados a ser sacerdotes o también consagradas y consagrados. Es junto en este día en que visitamos a nuestra Madre la Virgen dar gracias al Señor que nos llamó con amor y con misericordia. Hay que tener siempre en cuenta, hay que ser agradecido. Dios nos ha amado, nos ha elegido y nos ha regalado una vocación para que seamos felices y para servirlo en favor de nuestros hermanos. Ahora, unas palabras para los jóvenes, para los chicos y las chicas que están participando de esta celebración y que también nos están siguiendo a través de los medios. Queridos chicos y chicas, a ustedes también Dios los pensó y los llamó a la vida y a la vida cristiana para una misión. Ojalá sepan descubrir esa misión y escuchar el llamado de Dios para ustedes y que, como María, sepan responder a la vocación que el Señor quiera regalarles. Pidamos en esta mañana, hoy, a la Virgen que nos enseñe a invitarla para que sean, para que seamos bautizados en serio, es decir, bautizados que vivamos el Evangelio en lo cotidiano de la vida, para que seamos bautizados esposos y padres que hagan de su vida matrimonial y familiar una pequeña iglesia donde se viva y se aprenda la fe y el amor verdadero. Que seamos bautizados consagrados, que testimoniemos la belleza y la alegría de vivir los consejos evangélicos. Pidamos que seamos bautizados sacerdotes, que reflejemos la calidad del corazón de Jesús, el buen pastor. Recemos, hay que pedir y hay que rezar siempre por la propia vocación y por las vocaciones. Recemos para que María nos ayude a cuidar nuestra vocación y nos sostenga con su oración a ser fieles a la misión que hemos recibido. Recemos mucho y recemos personalmente y también comunitariamente para que los jóvenes, como les decía recién, descubran su vocación, porque Jesús los llama como amigos. Piensen bien, Jesús los llama como amigos para que los sigan y los sirvan sirviendo a los hermanos. Toda vocación es un proyecto de felicidad, porque es un llamado al amor. La vocación, la misión que el Señor nos pide es un camino para aprender a amar verdaderamente, es un camino de amor verdadero y por eso, como les decía, es un camino de felicidad. María, la Virgen, la Inmaculada, lo supo. María lo vivió, por eso fue feliz y por eso alaba a Dios diciendo mi alma canta la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi Salvador. Aquí delante de esta hermosa imagen de la Inmaculada Concepción de Concordia, aquí delante de la imagen de esta mujer grande y elegida por Dios, que fue fiel a su vocación y a su misión, le pedimos, le pedimos todos que nos ayude para responder siempre al llamado de Jesús con generosidad y con mucha alegría. Amén.